Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Yo, desde ese primer día en que te vi en la foto Yo estaba raro y con el sentimiento roto Tenía la mente pero pensaba muy poco Y tan solo quería enfocarme en mi talento loco Pero mi actitud se convirtió cuando te vi Me motivaste y enviar la solicitud yo le di click Y la verdad yo te sentí mucho pa' mí Pero lo hice porque también te podría insistir Y así charlamos hasta que nos conocimos Fuimos chateando y todo se sentía fino Y con el tiempo nos despedimos Pero el destino te mandó por mi camino Y después de tanto tiempo tuve un evento Ahí te invité y mezclamos sentimientos Qué bella noche, aún la recuerdo Unos tragos y sin descaro nos comemos Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Desde allí entonces te quedas conmigo Porque te logré sacar todos los gemidos Me miras hasta la cara con ojos fijos Y me dices al oído que te hago un hijo Wow, te gustó como te hablé Y sobre todo como siempre te traté Es que eres mía, todo el tiempo lo pensé Bebecita y ahora contigo me casé Y ahora vivimos juntos Luchando contra el mundo Y aunque a veces peleamos Siempre estaré contigo Y ahora vivimos juntos Luchando contra el mundo Y aunque a veces no te llamo Siempre serás mi culo Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan prelosa Por estar sin ti